El Producto Interior Bruto de Japón creció entre enero y marzo un 0,4% con respecto al trimestre octubre-diciembre. El dato mejora la contracción del 0,4% que el archipiélago mostró el último cuarto de 2015, aunque subraya la debilidad de la recuperación. La tercera economía mundial registró además en enero-marzo una tasa anualizada de crecimiento del 1,7%. Aunque los datos de crecimiento están por encima de las previsiones de muchos analistas, no le sirven de momento al gobierno del primer ministro Shinzo Abe para refrendar una recuperación sólida. El consumo creció apenas un 0,5% en los tres primeros meses del año con respecto al trimestre anterior. Por su parte, las exportaciones avanzaron apenas un 0,6% en relación con el último tramo del año anterior. Y la inversión pública siguió creciendo con un avance del 0,3% intertrimestral. Los datos de crecimiento del PIB siembran dudas sobre los próximos movimientos del gobierno de Abe, que se enfrenta en julio a unos comicios para renovar parte del Senado.